¿Qué tal, brothers? ¿Cómo están? Bien, yo soy Chuck Ross y les voy a introducir este primer podcast aquí con el primo Richie. Ya lo conocen, ya lo han visto en el... Exacto. No manches, ya somos los Ross, por eso el podcast se llama Ross. Como primo. Sí, ¿verdad? Bien marcado el Ross ahí de los primos, ¿no? Entonces, este podcast va a tratar más o menos de hablar, porque nos encantan muchos temas, o sale la idea de hacer un podcast juntos, porque nos encanta estar hablando de cualquier tontería o de cosas muy importantes también, ¿no? Que nos marcan mucho. De todo, ¿no? De todo. Películas, videojuegos. Sí, o sea, películas, videojuegos, este... Política, la verdad. Videos musicales, series de televisión. Videos musicales, todo. Excelente, ¿no? Entonces, para eso sale este podcast. Por eso hoy el tema va a ser marcado, y es el primero que vamos a hacer, y va a ser de los Óscares en general, ¿no? Pero principalmente enfocado hacia los mexicanos. Está tirado que ahora nuestros tres mexicanos principales están nominados. Bueno, no principales, ahí tenemos muchos mexicanos muy buenos, ¿no? Chivo Lugueski no está, desgraciadamente. Pero sí, sobre todo en la categoría del Chivo Lugueski, ahorita está nominado Iñárritu. Dirección de Fotografía con Bardo, que vex con la trayectoria del Chivo Lugueski. Está cañón, ¿no? No manches. Sí, la verdad no soy tan fan de Iñárritu, pero sí he visto varias películas que tiene buena historia, buena cinematografía, o sea, tiene ahí sus puntos a favor. No me encantan las historias, yo soy un poco más fantasioso y ciencia ficción y esa locura, pero... Más de Duna, de ese estilo, más de esa índole. Bueno, o sea, a mí Iñárritu en lo particular sí me gusta, ¿no? Y Birdman no está eso. Birdman es... O sea, entrando en ese mundo fantasioso, Birdman, y además con Michael Keaton, paz. No digo que no me guste, pero sí es un... Creo que es el objetivo de sus películas, ¿no? Por ejemplo, hablando de Amores Perro, pues te pone triste, ve de Amores Perro, te deprime y dices, ay, mi México, ¿no? Casi, casi. Pero ese es el chiste, ¿no? Sí. Es por lo que lo hizo. Sí, te muestran una cara a veces de médico que... Sí, no, aunque nos duele, es real. Es real. Es real. Quería pasármela bien y... Terminé llorando. Exactamente, ¿no? Pero sí, ahí ves toda esta paleta de color, ¿no? Sobre todo de Iñárritu, la manejas muy, muy bien. Y en Bardo, lo que yo pude observar es un manejo de fotografía impresionante, de colores, unos cambios de colores. Honestamente, se me hizo muy rara, muy, muy rara, ¿no? Al principio no entendí. Tuve que leer, la verdad, la reseña de bien de qué se iba a tratar o de qué trataba, porque, sí, no, siendo honesto, la verdad, no le iba a entender si no lo hubiera leído, pero... ¿Según Cés? ¿Es como el relato de su historia, de su vida? Sí, de hecho, sí. Cosas ahí... Maquiavélicas, o sea, no, no, es... Al final, por lo mismo que dice Bardo, en Argentina, Bardo es sin sentido. Ok. Entonces, por eso se saca esto, pero sí enfocado un poquillo a un autorretrato, por así decirlo. O sea, ves al actor y lo caracterizaron y hay momentos en los que dices, no manches, si es Iñárritu. O sea, el mismo pelo, la barbita, todo se ve igual, ¿no? O sea, pero tiene una escena... Tiene tomas increíbles. No manches, hay una que explota tu cabeza cañón, o sea, viendo como... O sea, un cerro, una montaña, con puro cuerpo ahí de personas y todo, y va subiendo y escalando el actor principal de la montaña, ¿no? Esa en paleta de color está brutal, que me recuerda y me remoto mucho a lo que es el que me sigue. Fue su... ganó el mejor actor, ¿no? Ajá, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ahí sí le dio el sello a Leonardo. Ningún otro lector le ha dado el Oscar, más que... Y es bueno el Leonardo DiCaprio, la verdad. Sí, yo soy fan de Leonardo DiCaprio también. Sí, yo también. Tiene muy buenos cómics. Yo también, yo también. Y bueno, nuestro gordito consentido, ¿no? Mi favorito de los tres, yo... es justo lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, temas de robots gigantes, de cómic, ¿no? Con Hellboy, Kinocho, el terror, porque yo también soy fan de todo lo de terror, ¿no? Sí. Labarito del famo, o sea, hay muchas películas de Guillermo, incluso en el romance, ¿no? Sí. La forma del agua. Una película más romántica, a mi parecer, pero con este toque fantasioso, el monstruo, el dios del agua, ¿no? O sea... Oye, pero ese dios del agua sale en Hellboy, ¿no? O sea, bueno, ahí se parece mucho, ¿no? Parece el diseño, pero no es el mismo. No es el mismo. Sí, yo como que de repente me quedé con la duda de será o no se da, porque ya lo había visto en Hellboy, pero... Sí, y además, Guillermo del Toro, bueno. Yo soy fan, porque no sé si conoces a Hideo Kojima, trabaja en videojuegos, ¿no? Y también está ahí metido en proyectos con él. Salió, apareció en uno de sus videojuegos, Dead Stranding, y la verdad, o sea, sí es como mi favorito de los tres. No, no sé. No, por lo fantasioso. Sí. Sí, Guillermo del Toro también, sí, más, muy bueno. Y ahorita con Pinocho, me encantó la película, la verdad, me encantó. Tuve la oportunidad de, ahora que estuve allí en Nueva York, me tocó la exposición de todo lo que fue la película de Pinocho en el set en el Museo MoMA. Nada impresionante, o sea, a ver cómo hicieron. Y cómo lo hicieron. No, no, está brutal, o sea, realmente, yo, yo en lo particular tenía muy caracterizado que en stop motion, Tim Burton. Sí, es cierto. O sea, yo no tenía así de stop motion, es Tim Burton. Y ahorita, Guillermo del Toro. Más que innovó mucho, por ejemplo, en las marionetas, o sea, la creación de una marioneta tan solo más cara que un coche de lujo, ¿no? O sea, con cada articulación, en las cejas, la boca, o sea, quiero pensar que le da facilidad al animador, pero a la vez es como, cuánta complejidad, ¿no? Sí. Y algo que me gustó, que escuché hablar de Guillermo, cuando habla de esta película, hace, o le, se interesó mucho en grabar errores humanos, por así decirlo, ¿no? O sea, el personaje de Gepetto, que está borracho, se tropieza, se le caen las cosas, y se tomó el tiempo para animar cada, cada uno de estos movimientos que son reales, ¿no? O sea, no se equivocaba, no nos tropezaban, etc. Sí, que se vea real, ¿no? En cierta forma. Y yo creo que es lo que luego le pasa, a lo mejor, a un animador, ¿no? O en cierta forma, que hace tan perfecta su animación, que cae en lo imperfecto, por así decirlo, porque se ve falso, ¿no? Y aquí... Como robar, ¿no? Todo perfecto, todo perfecto, sin errores, ¿no? Me gusta mucho. Y otra cosa, también, él como que quiso hacer parte a varias compañías de animadores, uno en Guadalajara, uno en Estados Unidos, o sea, como... Me gusta como une, o sea, se olvida de las diferencias y une todo para un proyecto muy grande como fue Pinocho, y que lo lleva mucho en el corazón. Sí, marco, ¿no? Que varguero muy... Sentí algo para él, muy importante, por su mamá, ¿no? Pues sí, acababa de fallecer, y, o sea, la película tiene temas como con la muerte, que la verdad, o sea... Sí, está acá. Está increíble. Y otra cosa, hablando del museo que fuiste, que también, yo no tenía idea, ¿no? No se me ocurrió cuando veía la película, que había tomas con el... Ajá. Jay Sebastian, que era tan pequeño que tenían que hacer una escultura demasiado grande del hombro o de la cara de Pinocho para poder grabar al grillo. Sí, ¿no? Y eran, o sea, y hay miniaturas, ¿no? También para cada marioneta, está increíble todo. Sí. No, es impresionante, y en el museo a mí me impactó también los sets y la iluminación. Obviamente el movimiento que estaban haciendo con la cámara también era impresionante, ¿no? O sea, ponían y ahí en el museo lo marcan con un, literal, un slider y cómo va moviéndose la cámara foto por foto por foto. O sea, el programar eso y el movimiento en el que tienen que ir haciendo los movimientos para las marionetas. Me encanta verlo. El detrás de cámara. El detrás es una cámara rápida. Ah, el... Timelapse. Timelapse. Ajá. De cómo animan, que se ve así como... Y la marioneta camina. Sí, pero se ve un chévere de movimiento de las personas que están ahí animándolo. Es increíble. Sí, aparte del lado, ¿no? O sea, tanto aquí, 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 aquí. Y se ve nada más la marioneta cómo va así, fotograma por fotograma. El cast. Híjole. No, increíble. La verdad es lo que Cate Blanchett, que también está nominada a la película del tag. Está bastante buena. Participó igual en Pinocho. Con un papel inesperado, ¿no? Porque es pasatura, ¿no? El changuito. Que casi no habla, matiqueas de sonido. Y es Cate Blanchett. Sí, es que no lo ve. O sea, le dijo, oye, Guille. Mi amigo. De cuate. De cuate. Quiero estar en tu película. Y dijo, bueno, pues, pasatura, ¿no? O sea, es el, digamos, el disponible. Claro. Sí, pues, sí. No le digo. O sea, yo, la verdad, todo el cast me gustó mucho. Sí, no, fue... La verdad es un peliculón nominado ahorita para... Mejor película animada, ¿no? Y yo creo que sí se lo lleva. O sea, ya se llegó como un premio. Ya. Entonces, ¿cómo le ganó? Con esa, con la de Pinocho, se lleva el globo de grado. ¿Oscar? Oscar, sí. También ya lleva como... La forma del agua, ¿no? La forma del agua se lleva gemelos. Se lleva dos. El laberinto también lleva. Que de hecho, en una plática, diga, en una, más bien, una plática, una entrevista que le hace, este, Jimmy Fallon, le hace, justo por la exposición de lo de Pinocho, él platica, y me impresionó, dice, dice, esa entrevista que le hicieron, como él creía que uno de sus fracasos iba a ser la de... La de Pinocho. O sea, y era una dupla, ¿no? O sea, está en producción Cuarón, que ahorita hablamos de Cuarón, que también ahí está, ¿no? Pero es la dupla entre Guillermo Montoro y Alfonso Cuarón, ¿no? Y que... Sí, me acuerdo que... Que le dijo, ¿no? Dijo, todo lo ve, ¿no? Y lo ve llorando, ¿no? Y que dice, ¿ya tan mal está en mi película? Es una basura, güey. Le contesta, ¿no, gordo? Bueno, así se dice. No, gordo, está increíble. Sí, es una pieza de... Sí, la verdad. Sí, es... No, el laberinto del pan es una joya, una joya. Y es que Guillermo tiene como que esa capacidad de una historia medio de drama y de repente hay fantasía, cuadra y te conmueve... No te voy a decir. La del... El orfanato. El orfanato. El orfanato es impresionante, o sea, te metes terror, pero a la vez mente sentimentalismo. Sí, igual que la de Crimson Peak, ¿no? Sí. Se llama La montaña de Escarlata, creo que. Ajá, exacto. O sea, que es una historia de amor totalmente. Y de repente pantalones por ahí y chistos. O sea, la verdad, tiene... Yo tengo muchas ganas de ir a su museo. Me encantaría ir a esa parte, no manches, que están ahí en su casa, ¿no? En su casa, sí. No, eso está... Ha de estar increíble. Y el tercero es Alfonso Pan, ahorita que llega con un cortometraje de Canes y Le Pupil. Está... O sea, además de que lo está produciendo con Disney, él entra como productor, ¿no? No es director, entra como productor. Y me impresiona la manera en la que lo manejaron. Yo hubo momentos en los que dije, oye, que se está trabando la cámara. También, error mío, no me puse a ver cómo era la... No estamos acostumbrados a investigar. Exacto, ¿no? Que ya ahora lo tenemos que hacer, hoy es mejor, porque sí. Creo que explicamos. Exacto, ¿no? Y cómo estaban basándose en muchas de las cosas, además de que lo estaban grabando con una cámara de 16 milímetros y a la vez un 35, ¿no? para hacer esos efectos hasta como de shortstop, ¿no? En ese momento como rápido hasta como se movían y hasta ves los ojos como abren y cierran y abren. Es decir, casi el texto ahí. Sí, casi el modo. Y prácticamente los créditos los van leyendo los niños. Y eso está impresionante. O sea, decir, Le Pupil, no sé qué, bla, bla, bla. Y te van diciendo los sesos, pero van poniendo una hoja y la van quitando. Y así va saliendo. O sea, como indiscutiblemente se ve. Está nominada a qué? A mejor cortometraje. Mejor cortometraje. Y indiscutiblemente está ahí en la mano de Alfonso. Se ve. O sea, lo ves completamente. Yo a mí me gusta, bueno, Harry Potter. Me gusta este toque que él usa en sus películas, tonos verdosos, grisáceos. Sí. Este toque me gusta. Me encanta Gravity. Uh, Gravity. Con Sandra Bullock es una joya. Y algo que fue muy, que a unos sí la amaron y otros, ¿no? La de Roma. 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 O sea, a mí sí me remontó, aunque no vivimos de esa época, pero sí era el camote o el afilador. Sí, sí, sí. Sí, a mí también. Sí es una película, podría llamarse Lenta, pero a mí me entretuvo. O sea, sí tiene una historia bastante bonita. Sí. Sí, o sea, sí, sí me tocó conocer a mi papá, o sea, a mi abuela, que era así sus casas, así sus rutinas, este, las personas que ayudan en casa, ¿no? También luego se encariñan mucho con los niños, ¿no? O sea. Sí. Pues en la casa de nuestro abuelo, que yo tengo el vago, recuerdo, porque éramos chicos. Pero la de la treinta, me acuerdo perfectamente, la entrada era así. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cañón, cañón. No, entonces, al final le cuentas a Alfonso Farón, aunque no dirigió, sí, evidentemente, fue. Se le ve. Se le ve. Su toque. Su toque personal. Su toque personal. Y, pues, fue ganadora de Cannes, ¿no? O sea, bueno, Cannes, ¿no? No, en francés es Cannes. Pero bueno, aquí es Cannes. Ganadora y ahorita, pues, bueno, nominada al Oscar. Vamos a ver este 12 de marzo. ¿Es? ¿Por qué? ¿No? De este domingo. El que sigue. El que sigue. Bueno, depende de cuándo lo estén viendo, ¿verdad? Bueno, 12 de marzo de 2023. 12 de marzo. No, 12. No. Sí, va a estar interesado. Me falta de ver muchas películas. Creo que esta semana voy a utilizarla para ponerme al corriente. Pero sí me interesa, por ejemplo, la de Steven Spielberg. Uf, regreso, man, que dicen que... Híjole. ¿Qué es su obra maestra? Eso escuché. Y también vi varias de ellas y leyendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es su obra maestra? ¿Su masterpiece? Yo no lo sé, no manches. Para mí, Steven Spielberg, Jurassic Park. Por razón, ¿no? Sí, o sea, no manches. Es que sus películas marcan época y marca. O sea, todo el mundo, desde los que lo vieron cuando salió en el cine hasta nuestros futuros hijos, ¿no? Van a ver Volver al Futuro y les va a gustar Jurassic Park. Sí, siguen sacando películas, yo... Sí, no, manches. Tiburón, o sea, no hay persona que no tenga miedo de un tiburón. Claro, claro. Sí, gracias. Y que realmente no sale el tiburón tanto. Sí, no. O sea, realmente es nada más el juego de la cámara y obviamente, musicalmente, John Williams atrás, que va a traer a los maestros, ¿no? Triste, ¿no? Que se va a retirar ya con esta película. Ya es su último y obviamente lo tenía que hacer dupla con Steven Spielberg otra vez. Qué película que sacan los dos, película que se lleva, la verdad. Y tema musical que... Híjole. O sea, bien chinita cuando se escucha. Sí. La canción de Jurassic. De Jurassic, o sea, el... Nada más, eso es épico. Hasta los niños de ahorita saben que escuchan Parkland. Sí, exacto, Star... Bueno, trabajó en Star Wars. No es de Steven Spielberg, pero trabajó en Star Wars. Sí. Harry Potter. O sea, todas las canciones que él compone, pum. Sí. Sí, no, John Williams. Y, indudablemente, un maestro. Qué triste que ya... Dice... Es que ya está grande. Sí, verdad, ya es de la verdad. Qué triste, pero... Imagínate, ¿no? O sea, desde ese entonces... No manches tanto, ¿no? O sea... Pero... Ya, se trae una trayectoria impresionante. Yo creo también está nominado, obviamente, con The Fate of Man. Nominado a Mejor Música. No dudaría que se lo llevara John Williams. Sí. Bueno, los Oscars también se han un poco más... Bueno... Sentimentales, ¿no? Sí, 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 claro. No estoy diciendo que tu trabajo no es épico siempre, ¿no? Y que no se lo merece. Se lo merece totalmente. Pero a veces, es que, ay, es que se retira. Es que no sé qué. Medio así mueve ahí. Claro. Sí, pienso, ¿no? Sí, yo también lo creo de esa manera, ¿no? Que puede haber por ahí una mano negra o algo ahí que puedan hacer, pero no. O sea, al final John Williams marca allí. Y Steven Spielberg nominado, o sea, la de The Fate of Man, de Steven Spielberg nominada a siete nominaciones. O sea, eso es lo que me parece. Está cañón, si se lo vaya. Yo creo que se lleva, no sé si mejor película, la verdad, no lo sé. Porque también está... Está compitiendo con... En eso, ¿no? No manches. En el retorno de Brendan Fraser. O sea, Brendan Fraser. Qué pex con eso. Qué histórica. O sea, sí. Pobre, ¿no? O sea, yo cuando me acuerdo que... Yo era fan, o sea, siempre a todos nos caía bien Brenda, ¿no? La momia, George de la cungla. No manches, sí. Nos veíamos, te reías, o sea. Era el guapo buena onda, ¿no? Porque no se veían patanzones, nada. ¿Y qué me dices? No, soy un narcotráfico, tengo colombiano. Claro, al diablo con el diablo, ¿ves? De esas, yo creo que de las mejores películas que he visto de la época, de ese entonces, ¿no? Sí, yo me acuerdo que era mucho chico. Es que piensa en la historia de la película y risa, para risa, para risa. Sí, sí, cañón. Cañón, lo vi, me encantaba. Porque la veíamos de chicos, la veíamos de... O sea, la vez de Jack de adolescente. Y la vuelves a ver ahorita y dices, no, me sigue atacando de la risa, me sigue encantando. Y ahorita con lo de la ballena, paso, me echa, rompe. Un regreso con una actuación más seria, tan solo el tráiler, te quedas así de... ¿Qué es esto que voy a ver, no? ¿Cuánto tardaba en ponerse su disfraz? O bueno, la caracterización. La caracterización... Horas. Decía él que cuando se quitaba el traje, incluso perdía como el vértigo, como que se peleaba, porque imagínate, tienes que controlar tu eje, casi, casi, con el traje pesado. Y luego te sueltan todo ese peso y es como ahí, güey. Claro. ¿No? Me imagino así como a la luna, ¿no? Sin esto, ¿no? Sin peso, aquí. Y aparte ahora, las dimensiones, ¿no? Muévete en sets, que a veces a lo mejor los sets no son tan grandes, o los lugares donde van a grabar, pero muévete con ese tamaño, seguro de estar chocando y luego se lo quitan a decir, güey, no manches, o sea, qué puntos largos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a mí sí me impresiona el regreso de Brandon. Yo, la verdad, ahí, mal a lo mejor también, pero lo que lo tenía muy marcado en que era como todo el tiempo comedia, comedia, comedia. Es raro, sí sé que ha tenido papeles serios, ¿no? Además, tiene un cameo, ¿no? Nada más nominado en un cameo con G.I. Joe. Sí, cuando empiezas a leer y ves que lo nomina e incluso gana premios. Sí, películas que a lo mejor no hemos visto, ¿no? Exacto, y yo digo, yo sí tenía el estereotipo de Brandon Pryce de siempre, comedia, 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 comedia. Yo ahorita lo que es en un papel muy serio y con un tema muy fuerte, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas pueden sentirse identificados y todo. Entonces, híjole, está fuerte. Y yo espero que sea en medio, tal vez, como dices tú, mano negra, mira, ¿no? O sea, yo sí, nomás por lo que le pasó en su vida, ¿no? Sí, todo. Tuvo problemas personales muy fuertes. Yo se lo daría porque sí, o sea, me sigue cayendo a mí, me encanta, me gusta mucho como trata, la gente lo trata como humilde, ¿no? O sea, cuando lo ves recibiendo a Brandon Pryce, es como si no se lo esperara. Sí. Como si no dimensionara el nivel de actuación que hizo, que yo creo que... El nivel de pedazo de actor, ¿qué es? Sí. Es una profesión, muy buena. Incluso espero le abra puertas que mucho es lo catalogado, ¿no? Ay, el guapo de acción, ¿no? Sí. O de comedia, o no sé, algo así. Y de repente lo ves actuar de ese a la juventud, ¿cuánto camino nos lo iban a abrir? Sí, sí, totalmente. Ojalá, ¿no? Así va a verlo mucho. Sí, sí. Y ahora también a mí me intriga ver qué ahora, qué va a pasar en los Óscares. Ya el año pasado con el cachetadón de Will Smith, híjole, no, bueno, marcó. Pero según esto creo que ya están poniendo más estrictos en ese tipo. No, gracias al cachetadón ya crearon una unidad especial de seguridad para prevenir. O sea, digamos que un Kanye West que se pare, va a estar aquí la seguridad listo para... Para proteger a la gente, ¿no? Monstrous X. 32, 12, doble, doble. Sí, todos ahí. Estuvo raro, o sea, yo no estoy a favor de nadie, o sea, que me insulten o mi esposa estaría fuerte. Sí, claro. Estaría fuerte, pero también lo manifestó muy mal, ¿no? Sí, yo también creo que no, no fue lo recomendable de Will Smith, y más que Will es muy querido. O sea, pobre, ¿no? Gracias a eso, se cortó mucho el camino. Y no sé, o sea, sí lo ves diferente O sea, me pasó Tú no lo puedes diferenciar Está en los ojos de todo el mundo En este evento Mis Colegas, actores De repente hago esta Subo al escenario y pum Y ahí se ve Denzel Washington Luego así como de Y lo peor es que su esposa Casi casi Qué oso Sí, exacto Y hay una película en Apple TV De él Que se ve muy épica No la he visto, pero se ve muy épica Con la actuación de Richmond Yo con el Oscar que siga ¿No? La de King Richard Joya de película Buena película, muy buena Sí Y buena actuación Sí De discutiblemente para mí Will es que es muy buena Tiene estas facetas Como un buen actor No, hace diferentes papeles Y lo hace bien Exacto Y además regresa ¿No? O sea, Steven Spielberg Que también le dio mucha fuerza a Will Smith Con Hombre de Negro Hombre de Negro El Día de la Independencia Todo eso Y Steven Spielberg Ahí contaba una historia Cuando lo contrató O lo llama Steven Spielberg Para la de Hombre de Negro Dice que contestó Y le dijo Sí, te habla Steven Spielberg Porque no creía Que Steven Spielberg Le estuviera hablando Y fue para la película De Hombre de Negro No Buena película Buena película Todavía era un pequeñito Era épica Hombre de Negro La verdad Entonces Pues bueno Vamos a ver Qué va a pasar En estos Óscares Este Tenemos una semana Para ver lo que no hemos visto Todas las palomitas Que podamos Vamos a regresar Como The Wave Liente frecuente Sí El siguiente podcast Nos van a ver Como The Wave Característicamente Exacto Pero bueno Es el primer podcast Que vamos a empezar Yo Y Mis favoritos Quiero que gane Guillermo Soy fan Bueno A todos los mexicanos Pero Sí, estaría bien Vamos a apoyar A México Me gustó mucho Tar Failoman Quiero verla Para ver Qué onda Ahí las dos Están nominadas ¿No? Sí Y No, pero ¿Qué? Tar está solo Mejor actriz Mejor actriz Ella, ¿no? Creo que se la merece Porque Es de una Compositora Tipo Whiplash Uff Sí, claro Así, ¿no? Ella es maestra Se suicida Una 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 Música Como se dice No sé Una chica Que hace música Y Comenta Como te dice Y este A ella Como que le Controversia Porque Ya sabes Como Muy estricto Muy duro No sé Pero la actuación Me encantó Sí O sea Y además Compite Con otra De las Novenaciones De Fable Que también Estaba Mejor actriz O sea Esa señora O sea Esa señora Desde el señor Desde Gatsby Gatsby Bueno Tiene muy Buen Sí Tiene como Sí Sí Apareció en Venom ¿Qué? Doesn't Screek O sea La vida Doesn't Screek Estaba presente Ojalá A ver ¿Quién gana? Brendan Fraser Yo quiero que gane Sí Brendan Fraser Totalmente Ahí John Williams Just Quiero que se ve Ya de cuántas tiendes yo creo que hay que tener un librero todas sus aparadoras destinado a los premios de los dos sí, no, no vamos a ver este domingo, a ver qué tal y pues así ya les contaremos y nos pondremos a hablar nuestro próximo podcast y además también tenemos que hacer el análisis de también los videojuegos series de televisión series de televisión va a estar bueno espero nos acompañen futuros episodios apenas empezamos vamos a ir mejorando seguro que vamos a mejorar pero el chiste es que sea lo más fresco vamos a tener invitados también vamos a estar, dependiendo del tema vamos a ir trayendo ahí a varios invitados tenemos uno que a lo mejor le interesaría venir y todo, sobre todo en el área de los videojuegos a ver si se anima a venir ¿no? a ver si quiere a ver si quiere me encanta gracias pero nos estamos viendo entonces para el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio